...de casa que sale bien jugando la pelota de atrás, por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Lukaku. Mertens va con ganas a buscar la pelota. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con todas las diferencias. Y cae otro Mario, parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de las manos y salirse de la cancha a su lista. Me parece que tiene toda la razón del mundo, Fernando, porque hubo una distracción. Pasa lo que pasa. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra, 3 a 1. Filipe Coutinho. Pasa y recuperación del balón. Diez minutos para que se termine el partido. Lukaku. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! Esa pelota la manda abajo, punto pegadita al palo. Imposible para el arquero. Sabes lo que le va a contar olvidarse esta jornada infame que ha vivido. Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible.